hola amigos como están nos encontramos en la nueva actualización de gta la segunda parte de lowrider si no me equivoco y estamos viendo las nuevas pedazos de armas que a continuación vamos a ver la voz que la primera es vean esa arriba una pedazo de escopeta con cañón doble dios mío esperemos que haga muchísimo daño como una chiscopeta es un chingo de balas y luego una cada 74 esa mítica del black ops 1 vamos a ver si hace buen daño y bueno esta es la primer parte bueno en el caballo de las armas y bueno a continuación pasaremos a lo que yo creo que es lo más impresionante que es lo de los coches los tres bueno han traído todos los riders nuevos y un pedazo de carcacha bueno pasamos a continuación amigos para ahí y bueno gente continuamos con la actualización y este es el nuevo carro el witcher facción y hermoso carro la verdad porque continuación van a ver qué pedazo de llantas se le pueden poner a parte de este carro han salido otros dos que es como un tipo de carcacha y otro carro así clásico del estilo como este pero por lo que veo creo que es solo a este carro solo que se le pueden poner ese pedazo de llantas y aquí vamos a que una fila estaba buscando porque no sabía cómo se tienen que poner o sea la verdad era era no pero amigos ese pedazo de llantas es que se ven hermosas y es como si trajeras un monster pero en tamaño pequeñito y aquí estaba viendo lo del motor estaba viendo que se le podía poner porque bueno anteriormente no 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 sabía bueno no había probado este taller ya que tenías que hacer las misiones de la mar y no sabía que sólo con una puede decir este taller no sea soy tú aunque estaba viendo las coberturas del cofre o del motor para los cilindros acá para que sea hermoso ven aquí me lo quería comprar creo que si me lo compro o creo que no es demasiado jodido un millón 600 y bueno aquí está buscando una pintura a ver cuál era la que más me gustaba y como pueden ver estaba aquí buscando a ver cuál era mi favorito y creo que voy a escoger una como de una que le quede el color rosa no porque esta esta esa que acaban de ver es que está hermosa no bueno combina bien acá todo bien puto se ve no y como no creo que a continuación también empecé a ver los nuevos este que se puede decir el nuevo revestido de la piel y acá toda la onda vean aquí estamos así en verdad sean nuevas pero es que en verdad se ven muy bien vean eso vean eso aquí dije la compra no la compro dije la compra no la compro y que creen me decide comprarla luego de esto me puse a ver las figuritas pero pues ya todas están repetidas bueno no aparece la estrella de que ganó las figuras creo que en esta actualización pues no hubo nuevas figuras aquí estaba apropiando los dos colores del vestidor ven aquí están las figuritas ven todas iguales ninguna sin estrella ahí están esas son las mismas no más que la de la muerte está muy bonita en la mesa diciendo a comprarla pero dije nada mejor no aquí está viendo como los se podrán decir es como la madre los velocímetros se ven muy bien y aquí lo mejor o sea lo que le da el estilo a tu cara a tu carro al pedazo de coche vean esos volantes es que están hermosos o sea vean y si de cadenas vean hermosísimo creo que es el mejor de todos para mí es a mi gusto es el mejor porque todos son como que muy repetitivos y aquí está viendo la el la palanca de las velocidades a nadie pero pues quiero que hasta un dedo le puedes poner un ojo pero si no me equivoco esas ya estaban aquí ya estaban checando otras cositas y la verdad no sé que estaba que estaba viendo está diciendo a comprar otra cosa más pero creo que mira que volver los velocímetros su retrasado y creo que esto sería todo de aquí ya me salgo de la tienda y bueno amigos pasamos a las nuevas ropas o vestimentas que estarán en actualización nos vemos ahorita bye y ahora amigos como están y estamos en los modelos o conjuntos de la actualización love rider parte 2 y bueno estos que estamos que estábamos viendo creo que ya estaban y los nuevos son los personalizados que serían serían estos bueno esos no hay tronix salte de ahí ella y niño niño salte de ahí estos miren señores es que están hermosos se combinan todos ese negro es el mejor de todos se creer que es el que me voy a comprar si no me equivoco y vean 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 ese con sus pantalones hasta la hasta el ombligo sus tirantitos ven están hermosos se está un poco de chaca cámara de choro miren elegante se ve muy bien ahí con el tatuaje del dragón y bueno amigos creo que esto serían todo lo de colección pero una cosa más que han metido un modo como para defenderte de los jugadores que es el modo fantasma cuando alguien esté molestando y te esté chengue chengue como lo hay muchos activa ese modo y te dejarán en paz bueno me despido soy tronix bye